Música Adoraré su nombre, por siempre, adoraré así Haciendo pegas de mi experiencia, lo que yo siento en mi corazón Cuando mi Cristo me llenó de gozo, y mi vida, toda cambio Aleluya, adiós Dios que vuelva a lo malo, Señor Música Música Hoy me deslizó, es un maravilloso, la vida, toda cambio En mi corazón, un gozo eterno, es un beso Que me muestra la salvación Que me muestra la salvación Que me muestra la salvación Música 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 Música